El detectar un abuso sexual en menores de edad conlleva un tratamiento psicológico que debe ser llevado a cabo por un especialista en el tema, para lograr evitar traumas que impidan el desarrollo físico y emocional de la víctima a corto, mediano y largo plazo. Los tipos de terapia son diversos. Son los basados en el modelo cognitivo-conductual, de entre las cuales cabe destacar el tratamiento cognitivo-conductual centrado en el trauma o específico de abuso. Este modelo de tratamiento implica la aplicación de diversas técnicas terapéuticas, de entre las cuales incluyen el modelado, el entrenamiento de habilidades de afrontamiento, la exposición gradual, el procesamiento cognitivo y afectivo, la educación sobre el abuso sexual, sexualidad sana y habilidades de seguridad personal. El modelo cognitivo-conductual suele ser el más común y utilizado por psicólogos. Sin embargo, existen diversos métodos de tratamiento para sanar el daño físico y emocional que deja un abuso o violación. México ocupa el primer lugar mundial en abuso sexual a menores. En el 75% de los casos, el abusador es familiar o persona cercano. Uno de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños ha sido abusado antes de los 18 años. El 4.5 de millones de niños que son víctimas de este crimen. Solo el 2% denuncia. Actualmente, la dinámica para abordar a pacientes víctimas de violación es muy variada e incluso lúdica. Los modelos psicodinámicos se han utilizado programas basados en el psicodrama y la terapia del juego. Desde el modelo humanista, los tratamientos más utilizados han sido los basados en la terapia central en el cliente, desde los que se intenta potenciar la autoaceptación y autorrealización del menor. Han propuesto también programas denominados de soporte o de apoyo al menor y a la familia, que son los ofrecidos de forma rutinaria desde los servicios de atención al menor y la familia. Basado en las cifras oficiales de abuso sexual en nuestro país, la denuncia es muy baja, ya que incluso muchas de las veces se ignoran los síntomas o señales por padres de familia y la niña o niño víctima de abuso suelen no decir por su propia cuenta lo que le sucede. La recomendación de especialistas en psicología es dar acompañamiento desde la más ligera sospecha de abuso para dar temprana atención. Mirel Villegas, Meganoticias.